Bueno señores, 10 y 36 de la mañana, usted está en sintonía de Ecclesia Visión, 1600 AM 96.1 Estimetro, así que saludo a la gente que nos está viendo a esta hora del mediodía, también a través de la televisión, un abrazo para todos. Recuerde que el número a llamar es el 787-655-7850. Estamos aquí para servirle. Y a esta hora de la mañanita tenemos en línea telefónica al senador Tomás Rivera Chávez. Buenos días, senador. Buenos días para usted, para toda la gente que elabora y colabora con usted. Le agradezco la oportunidad que nos agradezco de poder compartir con usted y con la audiencia que sigue y se escucha a través de todas las plataformas. Gracias por la oportunidad. Senador Tomás Rivera Chávez, a 14, 14, 13 horas de las elecciones, ¿cómo están esas motivaciones? ¿Cómo está esa energía? No solamente de parte de usted, sino de parte del equipo suyo al Senado de Puerto Rico. Nuestro equipo, nuestro equipo está preparado, el equipo electoral, los funcionarios del colegio de San Lito. De igual manera, nuestra gente, no está para salir a votar. Los que han decidido ir al colegio mañana, ya donde el voto adelantado, pues está caminando, está corriendo. Así que es un proceso fuerte de trabajo, pero lo hacemos con paz y miedo. ¿Qué le pareció, senador, la concentración del partido Nuevo Progresista en Guaynabo el día de ayer? Me pareció, efectivamente, mucha participación, mucho entusiasmo, no tan solo físico, sino a través de las redes sociales. Pero más que eso, en el recorrido que hemos dado durante esta campaña, a los mis amiguitas que hemos llegado a lo largo de alto de Puerto Rico, no hay duda de que el enunciamos que el apoyo del pueblo puertorriqueño mayoritariamente hace de partidos. Yo lo agradezco y lo comprometemos a trabajar con total devoción por todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas, particularmente a los sectores conservadores cristianos, porque creemos en los principios, creemos en los valores, creemos y defenderemos la libertad religiosa, creemos en la familia tradicional, creemos en el derecho de los padres a decidir sobre los temas de educación y salud de su siglo, y creemos en Puerto Rico, donde se concluya, desde las entradas, desde las entradas de la niñez, hombres y mujeres, que le sigan bien a Puerto Rico, y que le sigan de provecho a sus familias y a todos los otros. Así que, la actividad ayer en Guaynabo es muy concurrida, pero mañana es día. Soy. Y yo quisiera que la gente que me escucha, a través de tu programa, reflexione sobre lo siguiente. Yo no puedo adjudicar ni acusar, y no quiero hacerlo, pero puedo pedirle a la gente que evalúe lo siguiente. Hace algún tiempo, en la alianza comunista, usted le señaló a un ayudante de la senadora María López Santiago, en casos de hostigamiento sexual laboral. Juan Dalmago y la senadora, trataron de descubrirlo, trataron de despacharlo oficialmente, trataron de ocultarlo, y quisieron despacharlo diciendo que era una conversación entre adultos. Llamaron mentirosas a las mujeres que denunciaban, a quien al dejar de ser ayudante de la senadora, era el presidente del partido independiente en Aguadilla. Posteriormente a eso, un revisador municipal de Víctor de Ciudadana, estrecho colaborador de Manuel Natal, de igual manera, fue señalado en algunos actos de acoso sexual contra una mujer. recientemente hemos escuchado que el coordinador de comunicaciones de Víctor de Ciudadana fue un agresor sexual. La víctima, la víctima, la alegada víctima de ese señor, dijo a los medios de comunicación que la agredió sexualmente. Lo dijo ella. En el caso del presidente del partido independiente en Aguadilla, lo dijeron las mujeres que trabajaban con él. Y en el caso del legislador municipal de Manuel Natal, lo dijo la mujer que estaba trabajando con ellos. Pero va un poco más. Ricky Martin, que es una gente que no se llama el antroporincuado, es un señalamiento. El despachó ligeramente y trató la acusación de corrupto a los PNP, ya han acuñado la palabra de muerte al PNP. Pero su sobrino, el sobrino de él, el sobrino de él dijo, que Ricky Martin lo agregó sexualmente cuando tenía 11 años. Eso es cierto, fue falso. Lo sabrán ellos. Pero fue su sobrino el que lo denunció. Balboni, ya mencionado en la prensa de los Estados Unidos, que participaba de la fiesta de Bogdá y que está acusado de tratos humanes y de casos de violencia sexual. Esos son los hechos. Y qué ha hecho Guadalbao cuando se le confronta con esos datos, con esa situación. Se esconde. No quiere asumir una postura clara defendiendo a los niños agredidos o a las mujeres agredidas. No ha pedido transparencia en la investigación de sus casos. Se oculta. De la misma manera que oculta que es un comunista, que es un independentista. De la misma manera que ahora oculta que él alegaba que tenía sangre bolivariana. De la misma manera que oculta su amistad con Nicolás Maduro, con la dictadura de Castro en Cuba, o con Otega ya en Nicaragua. De la misma manera que no quiso acudir a NARES para ocultar la independencia. De la misma manera que sus seguidores se ocultan con una capucha para esas protestas que hacen en Puerto Rico, no vandalizar propiedad pública y privada. Y yo le digo a las mujeres de Puerto Rico y a las madres de Puerto Rico, ustedes podrían votar por unos candidatos como los de la Alianza que tienen un historial de grave señalamiento de agresiones sexuales, de abuso de niños. No debe haber una madre puertorriqueña que pueda confiar en un movimiento guerrero de Dios. Jamás. Jamás. Y no puede haber una mujer puertorriqueña que se respete a sí misma y a sus padres, que pueda votar por un partido catálogo, cumplir las agresiones y los obligamientos que no le encontramos. Y a los amigos, no se los reis, Cristiano. Mañana, día de la misión, mañana, la Alianza no tiene ninguna posibilidad de ganar la condición. Y no lo dijo por animosidad con él, pero no tiene ninguna posibilidad. Y los propios cristianos y los propios militantes de Puerto Rico lo saben. Los candidatos de Puerto Rico en los distritos no tienen ninguna posibilidad de ser alcalde. pero pueden diluir el voto de quienes creemos en un principio, en un salvador, en la familia tradicional, en la libertad religiosa. Y no acomodar a algún legislador en algún distrito, en alguna región, o a nivel de acumulación. No diluya su voto, hermano. No pierda su voto. Yo no voy a permitir que haya agendas contra los principios, contra los valores, contra la familia, contra la libertad religiosa, contra lo que creemos. No es una promesa que hago hoy. Ha sido mi lucha siempre. Y con un Senado PNP, con mayoría PNP, yo le aseguro al pueblo cristiano, al pueblo conservador, que vamos a defender junto a Jennifer González, junto a María Mirafáñez, y junto a todos los demás. Eso es lo que queremos los cristianos, los conservadores. Ya lo he hecho, y si le honran con su confianza, hoy es el de novedo. Y no es por rentarse mérito a otros compañeros que puedan postularse en propiedad, pero no tiene esos votos para ganar. No tuvieron los funcionarios del colegio para defender el voto a domicilio. Y quien no puede ejecutar funcionarios para defender esos votos, que puede defender muy poco. Yo le hago un llamado de reflexión, ya que están abiertos. un voto útil es un voto por el PNP y las tres papeletas. Y desde mi Senado yo voy a defender como siempre lo he hecho. Aguerrido, comprometido y sin condiciones, principios, valores, libertad religiosa, la mamita tradicional, y no voy a hacer ningún milímetro de esas cosas que hay que tener. Senador Tomás Rivera Chat, aquí cuando usted estuvo aquí en el estudio, usted hizo un llamado al voto íntegro y una de las motivaciones por las que se hizo fue porque en este cuatrenio que estamos a punto de entrar, se juegan tres posiciones en el Tribunal Supremo. ayer en el cierre de campaña de la alianza entre estos dos partidos, la congresista Nidia Velázquez hizo el mismo llamado que necesitaba la alianza para nombrar los tres jueces del Tribunal Supremo y con la motivación, lo dijo ella, no lo digo yo, y con la motivación de adelantar causas de la comunidad LGBTT en Puerto Rico. ¿Qué? Pues, doctor, a los amigos de La Palma y que robado la palma, a los amigos de la estrenidad, yo les pido que reflexionen, que piensen si usted cree que un cardeado es escrito de ese partido es poder o tiene alguna posibilidad, que piensen si usted cree que Javier Rivera tiene alguna posibilidad, tiene respuesta en no, entonces defienda los beneficios, defienda los valores, defienda la forma nacional, defienda la libertad religiosa, defienda todo de lo que usted y yo queremos, votando por la palabra, yo le doy palabras y clavamos sin condiciones. Hoy usted hizo en las redes sociales una expresión, el famoso Buenos Días Puerto Rico, donde publicó la primera plana de un periódico en el 1972 hubo una concentración multitudinaria del partido independentista puertorriqueño, ¿qué le pareció el cierre de campaña de la alianza el día de ayer en San Juan? ¿Pero qué? Que vivir en una democracia permite eso. En la dictadura como la de Nicolás Maduro que ellos patrocinan, que son amigos de ellos, le quitan el whatsapp, el internet, las redes sociales, le quitan la comida, la medicina, la libertad, persiguen a la oposición política, los tratan de encarcelar, los ejecutan, los secuestran. Eso es lo que está en juego mañana. Por eso es importante votar por el único partido que tiene suficientes candidatos a la legislatura para lograr una mayoría por el TNP, por una gobernadora, TNP, por un comisionado TNP y por los alcaldes y las alcaldes. ¿Por qué usted cree, senador, que la alianza, el mensaje de ayer, en su mayoría, se concentró en la figura de Tomás Rivera Chat? Porque sabe que yo no tengo miedo de las preguntas. El mensaje de Manuel Natal fue Tomás Rivera Chat ayer en la alianza, en el cierre de campaña. Por eso, el mensaje de Manuel Natal fue ese. Y su recuerdo desmante en adelante va a ser ese también. Cuando lo derrotemos. Cuando lo derrotemos. ¿Qué le parece estas expresiones de... Quiero obviamente ser enfático en lo que... en la opinión suya, pero también en los eventos que estuvieron pasando a beneficio de la gente y de la iglesia que nos está escuchando? Porque obviamente ayer la iglesia tuvo y el sector conservador y el país los que obviamente militan en todos los partidos políticos vieron ayer la manifestación pero también vieron el contenido del mensaje de la alianza que fue uno lleno y rebuscado en palabras de ideología de género todas, todas, todes, niños, niñas, niñes. el mensaje fue contra Tomás Rivera Chatz obviamente porque a mi percepción es el mayor defensor de los derechos tanto conservadores, estadistas y del partido y obviamente pues el país ayer vio esta expresión que estuvo llena de de todo este tipo de mensajes pero el candidato a la gobernación por ese partido no propuso absolutamente nada su mensaje se mantuvo en solamente dar gracias a mí son los cobardes y cuando se habla la congresista habla la congresista que habla de el tribunal supremo de Puerto Rico y los populares hablan igual que los independentistas y los comunistas hablan de un balance de partidos y yo de nuevo quiero pasear a la gente cristiana y conservadora que pudiera estar concibiendo todas las oportunidades nosotros configuramos el tribunal supremo ha pegado a los principios de la obra de que no le ha fallado ni a los principios de los valores por lo que tú le quieres lo que está en juego es no es la mayoría de un partido o otro tribunal político como ese no debe tener una decisión política lo que está en juego es el tribunal supremo es balance moral a qué hombres y mujeres vamos a ir allí para que defiendan principios valores la libertad religiosa la familia tradicional todo eso es lo que nosotros queremos ese es el balance moral esto debemos estar mirando más que allá más allá que el balance político Javier Jiménez no tiene la oportunidad de ganar los que vayan para allá le dan oportunidad a la izquierda literal igual que los votos de la izquierda tienen oportunidad y no se trata de que estamos menospreciando sus intenciones y sus capacidades de ninguna forma la gente la gente que me escucha y que milita el presidente ya sabe que Javier Jiménez no tiene oportunidad ni sabe que los candidatos de la izquierda no tienen ninguna oportunidad lo saben no le den con su voto la oportunidad la oportunidad de quien la libran de acomodar legisladores como estaba haciendo el partido popular quien contuvo el mismo con los partidos de la izquierda de legalizar la marihuana como propusieron en alguna ocasión legalizar la prostitución como han querido que los niños se evitan de niña las niñas de niños que los baños sean de todos esos y se van a Puerto Rico y a otros niños por el sendero incorrecto nosotros tenemos un compromiso no es una promesa porque ya lo hemos hecho y lo vamos a hacer de nuevo necesitamos un senador de las palmas senador votar por proyecto de dignidad es un voto que diluye la posibilidad de que el partido nuevo progresista lleve sus candidatos al senado y hay mayor probabilidad de que entonces sea la alianza o el partido popular quien lleve sus candidatos allí no tan solo eso si ellos acomodan un solo legislador también está inscrito y no tenemos por ejemplo cuando haya que tomar decisiones que requieran dos terceras partes de los votos pues por ejemplo puede ser inventar la constitución para que se reconezca se reconozca todas esas cosas en las que creen los cristianos pues no puede no debe haber ninguno solo de la que es la liberal esa gente no son la mayoría en Puerto Rico pero no podemos diluir el voto conservador el voto cristiano por capricho de la humanidad de nadie si ellos hubiesen postulado seis por acumulación o cinco por acumulación en la Cámara y el Senado pero uno podría pues decir que pues tiene una inspección que claramente reguernamos pero postularon menos porque no es la inspección nosotros tenemos el compromiso y la capacidad de defender esas cosas esas que creemos por los votos y estamos en todo lo que nos apoyamos Senador hoy hay un anuncio que se ha estado promocionando en las redes sociales suyas en algunos canales de televisión un adelanto sobre lo que vamos a estar escuchando particularmente hoy a las 6.25 que es el horario de la Comay en Tele11 el espacio más visto en la televisión un adelanto de lo que vamos a estar viendo en ese mensaje hoy para reconocer directamente a todos los que votamos parte del Senado del TNT jóvenes juventud que viene a renovar el partido pero que viene a renovar el partido con creencias académicas con una talla moral una capacidad real ya que usted lo cuenta que ha quedado la juventud en Puerto Rico hombres y mujeres desde el gobierno hemos estado trabajando intensamente por eso es lo que creemos cincuenta trena de todos los principios los valores y de qué se trata de la decisión de la decisión yo le invito a que lo vean por el canal 2 que lo vean por el canal 2 por el canal de la pastora Guantábalo por el canal de la pastora y le damos bien también a la pastora para que lo guste Senador Tomás Rivera ¿quiénes son aquellos candidatos al Senado que mayormente esta área donde mayor presencia tenemos con la señal radial obviamente en televisión nos ven en todo Puerto Rico a través de la señal de aire pero ¿quiénes son esos candidatos que el pueblo tiene que saber? ¿cuáles son esos nombres? en el caso del Verano Marisita Jiménez en el caso de la Cámara referido a los delictitos Carlos Johnny Mendes hecho en el caso por la comodación de Acumulo en Fajardo en Lucillo en Carolina en Cruzillo alto igual que en Caroa y los demás compañeros como quería Riquelme que en Patoa con Gregorio Matías que también de igual manera ahora de fe de la Iglesia y todo el caso de los candidatos de PNF así que mi llamado es a que salgan a votar y voten íntegro íntegro bajo la palma que nadie diluya su voto que nadie diluya su voto y yo les garantizo que vamos a defender todo eso es lo que quieren ¿hay alguna otra entrevista senador que usted vaya a dar hoy a 13 horas de las elecciones en Puerto Rico? tengo varias participaciones en diferentes tres y también en el regional y obviamente es mensaje en el canal 2 en el canal 4 va a salir en el canal 12 y en los canales que le han hecho un último mensaje a 13 horas de las elecciones en esta oportunidad para el elector que nos esté escuchando la iglesia y para mayormente el país pero mayormente para esta área donde se acumula en el área que no se trata de la elecciones de mañana no se trata de mí no se trata del PNP no se trata de algún partido particular se trata de ustedes amigos se trata del futuro que queremos para nuestro si se trata de lo que queremos recurrir como pueblo en un que dame la paz de la felicidad de la prosperidad de la seguridad se trata de asegurar que haya gente decente honrada bien intencionada en el gobierno y que tengan la capacidad de defender esos principios de esos valores que tanto te duran y llamado a que salga votar por la estabilidad y a que salga votar por las palmas por Jennifer González para gobernadora William Sánchez comisionado los compañeros de Senado y Cámara Maricita Ginénez y esto Joaquín Sánchez así como Johnny Mente que lo va a hacer en el próximo representante en el momento de la seguridad y va a ser ser parte del liderador legislativo del PNP en Cámara y Senado así que hagamos por usted reflexiones reflexiones y piensen que el partido debe invertir la capacidad de defender esos decretos voten por el PNP en confianza sin miedo yo le aseguro que vamos a defender los principios los valores la familia nacional y la libertad se lo garantizo nos escuchan en San Juan y tuvimos aquí al alcalde de San Juan ese mensaje que el sanjuanero que nos está escuchando ahora debe recibir en el caso de San Juan la ciudad de San Juan estuvo en abandón con Caminior incluso y el alcalde Miguel Romero ha estado reconstruyendo y reconstruyendo hacia la capital devolviéndole el lustre a nuestra ciudad de San Juan y ese avance no lo podemos detener que es un hombre de familia que es una persona decente honorable que cree en los principios que cree en los valores y que merece cuatro años más como alcalde nos están escribiendo aquí senador de las redes sociales y nos pregunta una persona que si no le preocupa al PNP la gente que fue ayer a la concentración de Victoria Ciudadana y la alianza en San Juan nosotros tenemos mucha gente en la concentración también y si buscan en mis redes sociales yo les mostré una foto de la que en 1972 donde hicieron una concentración parecida y perdieron no se trata de concentraciones no se trata de las percepciones que la prensa tiene que rear la prensa de Puerto Rico se ha ido contra la iglesia en una ocasión contra líderes de iglesia tratando de demonizarlo de desprestigiarlo de quitarle la intimidad la prensa de Puerto Rico en muchos medios han tratado de atacar el cristiano de favorecer el vandalismo de favorecer a los opresores sexuales a los opresores menores así que mañana es usted su conciencia y llamarlo bote por la palma íntegra en la terapapeleta y por detallado senador Tomás Rivera gracias por estar con nosotros y luego del martes de mañana esperamos tenerlo de regreso para que hablemos del resultado gracias por estar con nosotros señoras y señores y usted hoy en la tarde va a poder sintonizar también aquí en nuestra emisora el mensaje del presidente del senado Tomás Rivera así que mire pendiente a los horarios Georgie los horarios son los tengo por aquí déjame verificar cuáles son los horarios a beneficio de la gente porque los tengo aquí a beneficio de la gente nosotros lo vamos a tener también en la tardecita ¿y lo que él consigue en los horarios? en 4.55 en el canal 2 de Telemundo 4.55 Telemundo a la misma hora a las 4.55 con una repetición a las 9 de la noche en el canal 58 de pura palabra ese es el canal de Donnie El Font en el canal de la pastora Wanda Rolón que es CTNI que es el canal 106 de Liberty a las 5 en Guapa también a las 5 y se va a estar transmitiendo en el horario de la Comay que es Tele 11 la Comay le enviamos muchos saluditos porque ella últimamente tú sabes sí sí así que a las 6 a las 6.25 en Tele 11 y lo vamos a estar transmitiendo a la a la a la lo vamos a estar un abrazo a la Comay que la queremos mucho que no nos vaya tú sabes la queremos mucho Comay te queremos mucho a las 4.55 también lo vamos a estar transmitiendo aquí así que señoras y señores te lo va a poder escuchar a través de Eclesia Visión lo vamos a poner en las redes sociales y obviamente pues esta ha sido la entrevista con el senador Tomás Rivera Chasola 11 de la mañanita regresamos luego de la pausa